¿Ya chicos? Van a realizar ese mapa conceptual y van a utilizar quince conceptos. Ahora, yo me estoy adelantando un poco, no lo hagan, todavía no lo hagan, es solamente para como ir preparándonos. Ahora bien, en esta clase y en la próxima vamos a hacer como una recopilación de la materia, niños, para que les resulte más fácil el trabajo penúltimo. Entonces, entre todos, y quiero, no sé si ahora tienen a mano un lápiz o un cuaderno, no lo sé, pero la próxima clase sí, por favor, ¿ya? Todos con su cuaderno y con su lápiz. Para que vayamos haciendo un listado de conceptos. Conceptos cualquiera asociados a los trabajos que hicimos en el primer semestre y que ahora estamos aplicando, ¿cierto?, en forma reiterativa en el segundo semestre, pero lo principal ya lo vimos. Quiero que ustedes vayan anotando conceptos, sueltos, no en orden. Ahora, ¿tienen acceso ahora a un lápiz y un cuaderno, chicos? En este minuto, ¿puede ser? Ya. Ah, hola, Benjamín, Jeremy, ya. Chicos, entonces, cada uno va a pensar un concepto y me lo va a decir o lo escribe en el chat. Entonces, ustedes van a ir escribiendo en su cuaderno el listado. ¿Ya? Ya. Escucho. El concepto asociado a la elaboración y creación de un objeto cualquiera. Cualquier concepto, pero que ustedes sepan que se utilizó para el proyecto. Son 15. Reciclar. Perfecto. Ya, chicos. Escribamos reciclar. ¿Cuál sería el segundo? Bien, Fernando. Reutilizar. Perfecto. Muy bien, Jeremy. ¿Alguien más? Tenemos reciclar. Reutilizar. ¿Alguien se le ocurre otro? Hay muchos, muchos. Camilo, Víctor, Tomás, Matías. Producir. Bien. Producir. Perfecto. Ya, Christopher, muy bien. ¿Ya, chicos? Elaborar. Bien. Vayan anotando. Yo después se los voy a repetir. Tenemos entonces a necesidades. Estaba trayendo. Muy bien, Benfamín. Necesidad. ¿Ya? Tenemos cinco. ¿Quién se acuerda de otro? Acuérdense de todo lo que han hecho ustedes en el primer semestre, que fue un trabajo muy exhaustivo. Fue muy, no complicado, pero fue mucho trabajo. ¿Cierto? Entonces, ¿qué conceptos ustedes? Chicos, tenemos reciclar, reutilizar, producir, elaborar y necesidad. ¿A quién se le ocurre otro concepto? Acuérdense que tenemos nota por participación. Revitalizar, ya. Ese revitalizar, ¿en qué otro concepto lo introducirías tú, Clemente? Planificar, muy bien. Planificación. Perfecto. Clemente, piensa que el concepto revitalizar, ¿con qué otro concepto lo asocias o lo relacionas? Ya, chicos. Ya, pues, mis buenos alumnos. ¿Cómo están calladitos? Tomás, Daniela. ¿Ella? ¿Sí? Ahí sería también como transformar, modificar, ¿cierto, Clemente? Pero bien, me gustó tu nuevo concepto. Bien, te felicito. Ya. Doris, Camilo, Amelia, Alonso, Tomás, Scarlett. Ya, pues, chicos. Objeto tecnológico, muy bien. Bien, ya. Fíjense, chicos, que tenemos los dos extremos. Innovación, perfecto. ¿Alguien más? Daniela, Tomás, Alonso. ¿Hay muchos? A ver si relacionan esto. Reciclar, reutilizar. ¿A qué se refieren? Esos dos conceptos. Invento, bien, ¿me está bien? Invento, muy bien. Reciclar, reutilizar. ¿A qué otro concepto? Esos dos conceptos. ¿Con qué se relacionan? ¿De qué se trata? A ver. ¿Qué es lo que reciclamos y qué reutilizamos? ¿Qué cosas? Cartón. ¿Y qué es el cartón, María Jesús? Ya, pero el cartón, a ver. Estoy preguntando yo ¿Con qué otro concepto asociamos o relacionamos reciclar y reutilizar? Residuo, bien. Residuo, perfecto. ¿Con qué lo relacionamos, chicos? ¿Qué es lo que reutilizamos? ¿Qué reciclamos? ¿Qué cosas? ¿Cómo se llama eso? Sí, objetos. ¿De qué están hechos las materias primas? Y aparte de la materia prima ¿Cuándo? ¿Qué otro concepto va asociado ahí, chicos? A la materia prima. Daniela, Camilo, Matías. Ya, pues chicos, despierten. La materia prima. ¿A qué otro concepto se asocia? A ver. ¿Cuándo la materia prima pasa por un proceso? ¿Cómo se llama, Noemí? ¿En qué se transforma? Acuérdense ustedes. Materia prima, transformación. ¿Y qué logramos con eso? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El producto viene después de lo que estoy preguntando, Benjamín. Pero bien tu concepto. Bien, porque está como asociado. Materiales. Materiales. Muy bien, Ignacio. Muy bien. Materiales. ¿Cierto? Ya. Entonces, ¿faltaría algo? Sí. Faltan varios. Ya, pues chicos. Pensemos. Harumi. Scarlett, Daniela, Matías, chicos. ¿Qué otros conceptos con recurso natural? Muy bien. Recurso natural. Recursos, ¿cierto? Recursos. Y ahí nosotros lo clasificamos en natural y artificial, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué más? Ya, pero los demás también. Pues chicos, ¿están participando los mismos? Hay nadie más, ¿se acuerdan? No puede ser. A ver. ¿Cuántos conceptos llevan, chicos? ¿Ustedes los han anotado? ¿Alguien los anotó? Sebastián, ¿os han anotado alguno? Chicos, llevamos 16... 14. 1, 2, 3. 14, perfecto. Llevamos 14 conceptos. ¿Me faltan? A ver, chicos. El trabajo que ustedes van a hacer... Va a ser en noviembre, obviamente. Pero en estas clases que quedan, de octubre... ¿Ya? Y quizás una semana de noviembre... Vamos a hacer el trabajo en clase. ¿Ya? Tal como ahora. Vamos a ir respondiendo... Producto final. Muy bien. El producto final, Benjamín, ¿a qué lo podríamos... ¿Con qué otro concepto lo podríamos relacionar? ¿Con la utilidad, claro? ¿Con la utilidad, claro? Muy bien, ¿ah? Utilidad. Y aparte de la utilidad, ¿qué falta, Benjamín? Una mesa, ya. No, pero yo te digo el concepto de producto final. ¿No se acuerdan? Sí, idea. Perfecto. Idea. Idea. ¿Ya? ¿Qué fue lo que ustedes hicieron? ¿Qué trabajo hicieron, niños, digamos, en segundo semestre? Hicimos una guía evaluada, ¿cierto? Que hay varios siete, varios siete. Hay alumnos que ya tienen promedio siete a siete minutos. Chicos, en esa guía evaluada se preguntaba, ¿cierto? Eran preguntas específicas. Pero si ustedes se acuerdan de esa prueba, estamos ahora analizando. ¿Cierto? Con todos los conceptos. ¿Sí? Chicos, me esperan un segundo, que viene mi jefe a verme. Gracias. 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 Un feliz día al profesor, ¿no? Muchas gracias, por favor. Sí, ¿no? Al contrario. Somos nosotros agradecidos por poder contar con usted. ¿Uy, entonces, para mí? Sí, pues, con mucho cariño, ¿no? Muy amable, muchas gracias. Y mucho nuestro agradecimiento y orgullo de tenerla aquí. En serio. En serio, pues, de todo corazón. Muy amable. Gracias. Muchas gracias. Chicos, miren. Gracias. ¿Profe, la mascarilla? Vieron chicos, me emocioné. ¿Alcanzaron a ver algo, no? ¿En qué íbamos? Ya, pues, chicos, ¿por qué están? ¿Qué pasa? ¿No quieren hablar? Uf, ya. De la guía. Ya quieren. Chicos, ustedes hicieron un trabajo, ¿se acuerdan? Y, además, hicimos como el trabajo final del primer semestre. Fue como la recopilación y la aplicación de todo lo que vimos en una prueba. ¿Cierto? A la mayoría les fue bien, chicos. Pero yo tengo la duda. Si a ustedes les fue tan bien en la prueba, ¿por qué ahora estamos preguntando algo parecido? Yo no me contestaba. A ver, me ha contestado Fernando, Jeremy, Cristo, Ser, Benjamín, Clemente, la María de Jesús. ¿Por qué el resto no? ¿No se acuerdan? Díganme algo, chicos, porque si yo no sé. Nadie, bueno. Bien, me faltarían entonces algunos conceptos, son tímidos, parece, Benjamín. Pero por el chat, como si no quieren hablar. Se coloco. Pucha de los regales. ¿Ya? Bien, yo les voy a nombrar. Les voy a decir, nos queda tiempo todavía. Les voy a nombrar, chicos, los conceptos que ustedes me han dicho, me han entregado ahora. ¿Ya? Faltan muchos. Ahora, me habría gustado mucho haberle dado a cada uno, a cada uno, chicos, una cantidad de conceptos, pero yo no quería que el día tuviera más horas que las que tiene, porque no alcanzo, la verdad. Entonces, voy a confiar. Fíjense en los conceptos, reciclar, vayan anotando, reutilizar, idea, como dijo Benjamín, producir, producción también puede ser, elaborar o elaborar, necesidad, necesidad, revitalizar, un concepto nuevo que nos ha adjunto Clemente, y lo felicito porque se acepta todo tipo de opiniones, ¿cierto? Planificación, chicos, antes de planificación, ¿cuál es el concepto asociado? Para que haya una planificación, ¿qué tiene que haber? Un, a ver, ¿qué me lo dice? ¿Dibujo? Ya, ¿qué sería ese dibujo? Boceto. Boceto. No, está bien, chicos, pero ¿qué sería? Antes de la planificación, ¿qué tiene que haber? Una idea. Entre la idea y la planificación, ¿qué hay, Fernando? ¿Qué hay, Fernando? Por ejemplo, materiales. Planificación. La planificación, María Betina, pero necesito el otro concepto, que ustedes lo confunden. Estoy en clase. ¿Diseñera? Por ejemplo, chicos. ¿Diseñera? Antes de eso, Benjamín. O sea, está la idea. Claro, tú puedes diseñar, ¿cierto? Nos saltamos un concepto y viene planificado. ¿Cuál es? Por ejemplo, escúchenme bien. Yo voy a... Tengo la idea de elaborar esta cajita. Investigo, es decir, veo qué materiales tengo para poder hacerla, fabricarla, ¿cierto? ¿Qué es eso? Entonces voy a ocupar estos materiales, estos materiales ya, pero ¿qué es eso? Investigación. ¿Cómo se llama el concepto que incluye la investigación, la idea, todo eso? El diseño. ¿Qué es eso? Parecido, Harumi, parecido. Fíjense. Tengo la idea de hacer una cajita y elaborar una caja. Esa es mi idea, ¿cierto? Producción. Eso, María Victoria, ¿es tú? María Ángel, ¿ya? Eso viene después. Es un concepto que ustedes lo confunden con planificación. ¿Cuál será? Si yo quiero hacer esta cajita, supongamos que es de cartón. Bien idea. Está antes. Esta cajita yo la quiero hacer de un cartón brillante. Es lo que quiero. Tengo la idea, la necesidad. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Algo parecido a planificar? A ver. A ver, el que me lo diga... ¿Usted es lo que tengo? Va a tener un 7 adicional el que me diga esa palabra. ¿Por ejemplo, chico? No sé, investigación de materiales. Sí, eso va en... Proyectar. Después de esa palabra. Proyectar. Proyectar. Algo parecido. ¿Daniel? Algo parecido. Algo parecido a proyectar. Pensar. Visualizar, profe. Parecido. Supongamos que ustedes en su familia, con su papá, la mamá, los hermanos, abuelos, los tíos, etcétera, quieren ir de vacaciones al sur. Quieren ir al sur de Chile. ¿Qué es eso? Un... Programar. ¿Parecido? 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 ¿Organizar? Lo dijeron de Nante, pero de otra forma. ¿Organizar? Muy parecido. Muy parecido. Chicos, algo parecido. Planear. Parecido a planificar. Planear, profe. ¿Parecido a planificar? ¿Parecido a planificar? Antes. Antes. Ustedes lo confunden con planificar. ¿Qué será? Antes lo dijeron, pero de otra forma. ¿Qué será? ¿Necesidad? Claro, o sea, la idea que yo tengo para elaborar algo es una necesidad, ¿cierto? Empiezo a investigar, ¿y qué hago? ¿Por qué yo quiero hacer eso? ¿Cuál es mi idea? ¿Idea? ¿Necesidad? Disculpen, chicos, ¿cómo? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Rose, sirve a disponer? Disculpa, María Betina. ¿Sirve a disponer? Déjame que no te escucho bien, porque eso está a la esperanza. Ya, ahora sí, dime. Sí. Organizar. Organizar. Eso es, sí, está después del concepto. Chicos, no se acuerdan. Cuando dábamos ejemplos, ¿se acuerdan? Ustedes me decían, tía, que eso es planificar. ¿Se acuerdan? Es previo. Es lo que engloba todo. Después viene planificar, porque tú, en la planificación, vas viendo los pasos. Es que la idea, está María Betina, chiquillos, ya, yo iba a poner un 7, al que, al que, a ver, ¿qué hora es, chicos? Déjenme ver la hora. Vayan pensando, acuérdense de la clase anterior. ¿Con qué letra empiezan, no sean frescos ya, con la P? A ver, ahí van a saber todo. Con P. Planear. Parecido. Planificación. Proyecto. Preparar. Proyecto. ¿Quién dijo proyecto? Proyecto. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Benjamín. Benjamín. Proyecto, chicos. ¿Se acuerdan que ustedes confundían el concepto? Alguien dijo proyectar. No es lo mismo. ¿Cierto? Entonces yo le dije, algo parecido a eso. Al fin, Benjamín. Ya. Chicos, entonces, fíjense todos los conceptos que tienen. Por supuesto. Ah, sí, chicos, no se preocupen, todos los que han aportado están anotados. No se preocupen. Ustedes saben que yo la nota no la olvido. ¿Ya? Me puedo desmoviar un poco, pero no la olvido. Ya. Proyecto, chicos. Ese concepto es demasiado importante. Y por favor, no lo conjuntan con planificar, porque no es lo mismo. ¿Ya? Sobre todo en la elaboración de los objetos. Pero yo igual los felicito porque todos intentaron. Entonces, los conceptos principales, ¿cuál serían? El primero, ¿cuál sería? Eso ya lo saben todos. Necesidad, ¿cierto? En base a una necesidad, viene todo, todo, todo lo que viene después. Todo. ¿Cierto? Ya. Partimos con la necesidad. Son muchas. Tenemos que definir una. Y ya ahí, ¿qué surge? ¿Qué surge? La... Idea. Perfecto, Yeren. La idea. Tenemos la necesidad de la idea. Y de ahí vienen todos los conceptos, niños. Todo lo que está relacionado con... Aquí faltan, ¿ah? Falta mucho. Entonces, la pregunta es del millón. Como ya puse un siete y los demás están en vías del siete. La otra pregunta es del siete. Si tengo quince o veinte conceptos para hacer el mapa conceptual, ¿ya? ¿Con qué concepto comienzo? ¿Con qué concepto termino? Se comienza con necesidad. María, comienzas con necesidad. Muy bien, María Betina. Ya, entonces, ustedes... María también, profe. Ay, tengo tantas María con... Ya, chica, María Betina. Ya, disculpa. Chicos. La primera sería la necesidad. ¿Terminamos con qué? Tengan cuidado con el concepto que terminamos. Porque hay muchos parecidos, tal como lo hicimos. Exactamente, Harumi. Muy bien. Se termina con objeto tecnológico, Harumi. Muy bien. Ahora bien, chicos. Dentro de todo lo que ustedes me estuvieron opinando, entregando, hay otro concepto que no lo he mencionado. Está íntima, íntima, íntimamente ligado a objeto tecnológico. Están prácticamente juntos. Si no, no existe uno, no existe el otro. ¿Cuál sería? No, mi amor. No, porque la evolución es, digamos, el objeto elaborado. Pero hay uno, hay un concepto que está al ladito, juntos. Si no, no existe ninguno. ¿Cuál? Producto. Producto tecnológico. Muy bien. ¿Quién lo dijo Benjamín y Jeremy? ¿Cierto? Muy bien. Y Jeremy. Esos dos tienen que ir, chicos, en el mapa conceptual. ¿Sí o sí? ¿Por qué tienen que ir? Alguien me puede dar. Sí, ya dirá, sí. Chicos, ¿por qué tendrían que ir? ¿Por qué? ¿Por qué si no va uno, no va el otro? ¿Qué pasa con eso? A ver, pregunta de la prueba o de la guía evaluada. Si mi objeto es un computador, ¿cuál es el producto? Hay varios, pero uno. ¿Entretenimiento? Ya. ¿Trabajo? Ya. Sí. Trabajo o buscar información. Hay que ser preciso en esos chicos, ¿ya? Ya. Si mi... A ver, voy a dar un ejemplo súper simple. Esto para que se recuerden, porque yo sé que hay unos que se lo han olvidado. Si yo tengo, si mi objeto es este, es un lápiz, común y corriente, un material simple, ¿cierto? Como lo vimos la otra vez en la clasificación. Este es mi objeto, un lápiz. Así de simple. Les puedo mostrar una cinta, puedo mostrar una cajita. Esos son materiales simples, ¿cierto? Objetos simples. ¿Cuál será el producto de este lápiz? Profesor, ¿pero se refiere como a la funcionalidad? Escribir. 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 Chicos, el objeto tecnológico, ¿cierto? Nosotros lo creamos por una necesidad. Miles, cientos, millones de objetos tecnológicos. Pero si ese objeto yo lo creo. Por ejemplo, si yo creo este objeto que es un lápiz. Y me quedo en el objeto, en esto. No tiene un producto, no me sirve. Por eso yo les digo que el objeto tecnológico va relacionado íntimamente con el producto. Porque uno sin el otro no funciona. Que eso por favor les quede claro. Es decir, si una cocina, el artefacto de la cocina, es el objeto, el producto es encender una llama para cocinar. ¿Verdad? Si yo tengo, por ejemplo, una bolsa, una bolsa cualquiera, es mi objeto. El producto es... ¿Puede ser para botar la basura o para ir en el museo o para...? Claro. Ahí como hay diferentes tipos de bolsa, María Ángel dice, claro, para echar la basura, otros para guardar cosas, otros para almacenar, etc. ¿Se fijan chicos la diferencia? Pero están relacionados. Y eso, eso ustedes lo tienen que recordar. Yo les voy a dar una tarea oralmente. Es decir, son dos. Primero, sin falta la próxima clase todos con su cuaderno y un lápiz. Y el cuaderno de tecnología, ahí yo les voy a dar el título y vamos a ir escribiendo todo. Hasta lograr, chicos, un mapa de conceptos. Un conjunto de conceptos. 10, 20, lo que sean. Luego les voy a dar las instrucciones. Pero eso. Todos con su cuaderno, con su lápiz. Revisen las guías anteriores. Ahí se van a acordar. ¿Ya, chicos? Antes de despedirme, felicito a los participantes. Espero que en la próxima clase participen más alumnos, chicos. Porque yo sé que ustedes, una vez que alguien ha hablado algo, ustedes se empiezan a acordar. Segundo medio C. El lunes nos encontramos. Nos autorizaron para juntarnos en el colegio. Voy a dar un WhatsApp, por favor. ¿Ya? ¿Ya, chicos? Un abrazo a todos. Que estén bien. La Contanza, sí. La Contanza fue la que me escribió, ¿cierto? Sí, Contanza. A comienzos de la clase dije que no había tenido tiempo de responder los correos. Pero sí. He recibido trabajo. ¿Alguna duda? ¿No? Un abrazo. Cuídense mucho. Nos vemos. Chao. Chao, chicos.